Lo primero que conocimos fue el video donde se ve a un hombre salirse literalmente en la cajuela de un automóvil que circulaba sobre Avenida Constituyentes. Ya después, las autoridades capitalinas confirmaron que se trató de un intento de secuestro. La información de Arturo Sierra. La Procuraduría Capitalina informó que el plagio ocurrió la mañana del pasado 27 de marzo. La víctima, de ocupación comerciante en la zona de Coajimalpa, declaró que cuando transitaba por calles de esa alcaldía, varios hombres lo sometieron, lo ataron de manos y lo subieron a la cajuela de un auto color blanco para llevárselo secuestrado. En el camino el hombre logró abrir la cajuela y escapar, cuando el vehículo transitaba sobre Avenida Constituyentes a la altura de la unidad militar hípica Alcaldía Miguel Hidalgo a las 11.45 horas. La Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro inició una carpeta de investigación por la privación de la libertad contra el comerciante y se analizan las cámaras de seguridad para conocer la ruta que siguieron los plagiarios. Afortunadamente no fue atropellado, pero no tengo más información. Vi el video, pero no tengo las causas ni en qué va esa investigación.